Juan Urdangarín rompe el silencio tras haber pedido ayuda. Juan Urdangarín, el hijo más discreto de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, ha atravesado una etapa realmente delicada. No se siente cómodo estando en el centro de la polémica, pero ha tenido que dar la cara después de ciertos conflictos familiares. Sus padres se han separado y todo el mundo quiere saber cómo se siente después de esta noticia tan impactante para la casa real. Juan Urdangarín ha seguido los pasos de Pablo, y ha optado por tratar a la prensa desde la más absoluta educación. El pasado fin de semana reapareció en un partido de balomano que era importante para Pablo Urdangarín y ha aprovechado romper el silencio. Asegura que su familia se encuentra bien, a pesar de que está sufriendo cambios bastante radicales. Juan, según informa la periodista Pilar Er, ha tenido que pedir ayuda a profesionales para superar la situación que está viviendo. El joven ha visto cómo su padre Iñaki paseaba de la mano con una mujer que todos dicen que es su amante, y esa situación no es sencilla para nadie. El antiguo duque de Palma ha hablado con él para aclararle los rumores que circulan alrededor de la familia. Pablo Urdangarín sabe que su hermano es bastante sensible, motivo por el que se ha reunido con él antes y después del partido de balomano. Fuentes cercanas aseguran que disfrutan de una relación bastante estrecha, a pesar de que son personas radicalmente opuestas. Pablo es más extrovertido y se maneja mejor con los medios de comunicación, aunque ambos son igual de educados. Juan ha dejado claro que lo único que quería era disfrutar del partido, motivo por el que no tenía intención de responder a la prensa. Pero ha aprovechado la oportunidad para elogiar a Pablo Urdangarín, la gran estrella de su equipo de balomano. Piensa que su hermano hace muy bien lo suyo, y no ha entrado en detalles para no empañar su gran día. Juan Urdangarín tuvo una reunión con su padre Iñaki. Juan Urdangarín se ha convertido en uno de los miembros más amables de la familia real, pues siempre tiene una respuesta educada para la prensa. No se siente cómodo en primera línea mediática, pero entiende que pertenece a un clan importante, y que debe dar explicaciones sobre algunos temas. El joven nunca entra en polémicas, pero intenta ser cortés con todo el mundo que le pregunta. Iñaki pensó que lo más adecuado era reunirse con sus hijos y explicarles cuál era la verdadera situación. Todo el mundo ya sabe quién es Ainhoa Armentia, la administrativa que paseó con el duque de Palma de la Mano en una playa francesa. Muchos periodistas aseguran que han sido amantes, aunque en la actualidad han roto su relación porque ella también estaba casada. La infanta Cristina está desconcertada, pues siempre apostó por su marido Iñaki e incluso renunció a su privilegiada vida para estar con él. Su entorno garantiza que jamás se hubiera imaginado una tradición semejante, pues siempre ha sido un matrimonio bastante unido. El problema es que la infidelidad de Urdangarín ha sido pública, así que la hermana del rey ha tenido que tomar una decisión tajante. Juan Urdangarín tiene un amigo especial. Juan, según todo el mundo que ha coincidido con él, es una persona amable y divertida que está rodeada de gente que le aprecia. Por eso le pidió a uno de sus amigos que le acompañase al partido de balonmano que iba a jugar Pablo Urdangarín. Juan, según todo el mundo que ha coincidido con él, es una persona amable y divertida que está rodeada de gente que le aprecia. Juan, según todo el mundo que ha coincidido con él, es una persona amable y divertida que le aprecia.